hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos a terminar con lo que es este evento de prueba del personaje y demás que no sé si van a habilitar algo más así que no sé si es el final vamos a hacer estas últimas dos instancias que son las 5 las 6 que son lo que nos queda así bueno vamos a por ello vamos a ver acá la muchacha está esto lo activamos hay más cosas igualmente ahora pero en general así estamos bien y bueno vamos a hacer lo que había hecho justamente también antes pero pongo acá a la 15 y voy a poner por acá así más que nada por comodidad no por nada en específico sino que vamos a hacer eso y no sé si ya estará esto que hice como que no está para desbloquear no sé qué onda con eso pero bueno vamos a poner el cu y ahí va y ya estamos en condiciones de terminar lo que es justamente el día de hoy digamos o lo que es esta parte final o de ahí vamos vamos a ver qué onda a ver qué tal bien bueno ya sabemos que cuatro minutos es lo máximo que podemos tardar en todo caso vamos para que nos den la recompensa de esta perfecto bien vamos a tirar el este no podíamos dejarlo de la esta también ya que estamos por acá bueno bueno ahí lo hice fatal la verdad que ahí lo hice fatal se dice y no pasa nada bueno con esto ya creo que estaríamos ahí va y acá vamos a salir perfecto vamos a perder un poco con la switch fan por qué no perfecto no ponemos el daño no pasa nada bueno hecho vamos a ir el otro que ya sí sería lo último de esta especie de combates y que ya tenemos también para canjear el este que bueno a ver que ya sacamos lo más importante digámoslo así pero bueno vamos a hacer el último enero de esto que es justamente esto voy a seleccionar también por acá esto vamos a poner así y acá de vuelta el cuyo perfecto tal cual por qué momo qué pasó comente como que caiman cuáles como tan así a ver veamos ahí veamos vamos a hacer los tiros acá se usaba un poco de la suya también veamos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y acá sale esta de vuelta ahí lo puedo haber hecho mejor acá porque en el ultio ya de uno así da igual ahí va perfecto veamos ok estaríamos y ahora no sé si nos va a desbloquear esto porque no sé qué será exactamente vamos a completar por acá y vamos a ver bueno en todo caso obviamente canjear las pocas cosas que nos quedan eso si obviamente lo vamos a hacer vamos a poder ver ya tenemos todo hecho y esto no sé qué es o sea no sé si será algo que ya saldrá para el de mañana no tengo ni idea sinceramente pero bueno vamos a completar esto porque ya tenemos 20 películas por acá aunque sea que también es algo y ya con esto que ya sería lo último justamente que ya son recompensas por qué no decirlo más flojitas en tanto a lo que es así bueno vamos a venir por acá tenemos esto y tenemos esto ahí va sacamos todo esto y ya estaría ya estaría al menos por ahora vuelvo a decir no sé qué será esta parte sin desbloquear no sé si será algo que saldrá con la siguiente parte del personaje imagino yo que básicamente será algo así sí posiblemente sí quizás sea algo de lighter o no sé pero bueno no me parece mal el evento está bueno de hecho o sea como que te deje emplear un poco más el personaje aunque realmente ya son una vez imagínate el personaje que está recontra que te re roto nada vengo haciendo como las tiradas pese a todo no lo saqué todavía pero bueno a ver te ayuda más o menos un poco porque también te da acá con los cosos además de esto también te da como para ganjar por acá 200 qué mal qué mal entonces si le pasé dos tiradas y algo más con eso una pauta más así que bueno muchachos nos veremos vamos a ver qué onda pero bueno por lo pronto vuelvo a decir no sé si esto será de lighter o qué pero en todo caso cuando sea ya lo veremos así que nada por acá esto un evento más que nada corto pero hecho fin de encuentro hacer hasta la siguiente nos vemos en otra y adiós chao chao